Doctor Hernán Bota, ¿cómo sentiste vos como Rosalino? Tenés una responsabilidad institucional, y más en una facultad como la de Derecho, donde lo protocolar es importante. Desde lo gestual, ¿qué viste? O sea, como una persona tiene una responsabilidad institucional, ¿qué viste? Te agradezco la pregunta, está muy bien la pregunta, porque me tocó esa retrospectiva que hacían con las fotos. De algún modo la he vivido, la puedo compartir. Es decir, ayer a la mañana me tocó estar a las 8 en el izamiento de la bandera en representación de la facultad, en el monumento. Y hay una crónica en los diarios que habla de un acto frío, etc. No había ni locutor, y es lo que se vio, dice a mí, luego vi por televisión lo que pasó en el Club Ciclón, y de algún modo lo que pasó a la tarde en otro barrio de la ciudad. Y es una metáfora un poco de lo que nos sucede a los argentinos también. Que el día 20 de junio, que tendría que ser un día de unidad, estar todos en pos de dos colores, si se quiere, nos ha encontrado a distinta hora en distintos lugares de la ciudad. ¿Puede entenderse eso para alguien que hace algunos años veía la otra foto? Dígame la verdad. Es una metáfora de lo que nos sucede como sea. Yo creo que si no ponemos de alguna vez por todas la bandera celeste y blanca por delante de las inquietudes personales, partidarias, que es un tema en el cual yo prefiero no... No, porque vos tenés una responsabilidad institucional más allá de la... No, pero no quiero escapar, no quiero escapar. Pero lo que sí tenés que propenderle a la institucionalidad, que esto es lo que está en crisis. Son actores con los cuales... Bueno, yo hace un mes que asumí la gestión de la facultad como decano, pero los cuatro años anteriores fui secretario general de la gestión anterior. Y me ha tocado interactuar, bueno, salvo con la expresidenta, quien no conozco, con el resto de los actores. De algún modo lo he hecho, porque fíjese que es tan rico el panorama de la facultad de Derecho que nos encontramos con que el año 2016, la apertura del año académico la hizo el propio presidente de la Nación. Es la primera vez que viene a nuestra facultad un presidente de la Nación en ejercicio.